Google y el Ministerio de las TIC presentan su plataforma de capacitación Garage Digital, la cual contribuirá a que más de 100.000 empresarios aumenten sus competencias digitales. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. A partir de esta semana, los micro, pequeños y medianos empresarios del país podrán aprender y desarrollar habilidades tecnológicas de manera gratuita que les permitirán transformar sus negocios de cara a la economía digital, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Google. Esto se logrará a través de la plataforma gratuita de capacitación Garage Digital, la cual cuenta con 23 cursos y 89 lecciones sobre la presencia online, comercio electrónico, marketing digital, analítica web, redes sociales, desarrollo web, buscadores, emprendimiento, productividad personal, entre otros temas que fueron desarrollados cuidadosamente por especialistas con el apoyo de Connect Americas, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Sin lugar a dudas, las herramientas digitales son para MindPine un aliado estratégico y un motor de desarrollo, pues al mediano plazo les permitirá ampliar sus mercados, llegar a nuevos clientes y vender más. Garage Digital cuenta con otros aliados como la IAF Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa Colombia.